Hola, creo que esto lo he estado postergando demasiado Pero pues ya me conocen, yo soy Tuna Sánchez Y les quiero contar un poquito de lo que me ha pasado No he estado como que muy activo ahorita en redes sociales O subiendo contenido a mis páginas Por una sencilla razón Hace aproximadamente dos meses Me operaron de emergencia Tuve una intervención quirúrgica muy fuerte En donde yo me andaba muriendo Y en donde ya no le daban muchas esperanzas a mi mamá De que saliera bien de la operación Este... Me preguntaban muchas personas de las que se enteraron que me pasó Que cómo había sido O por qué me había pasado Sinceramente hasta ahorita no hay explicación lógica O algo que diga a él por qué me pasó esto Pero... En pocas palabras me explotaron las tripas Este... En lo que es el colon Se me reventó Se me reventó Al punto que... Pues me tuvieron que llevar de emergencia al hospital Y pues pensaban que era El apéndice Pero en ninguno de los estudios que hacían salía el apéndice Ya llevaba varias semanas con un dolor En lo que es en el área del estómago Pero... No... No dábamos con qué era Tuve medicamento Todavía me fui de viaje Pero regresando del viaje a los ocho días Este... Me tuve que ir al hospital No había subido contenido Porque... En primera no estoy apto para viajar ahorita No puedo hacer esfuerzos Llevo dieta Tengo que estar en descanso Tengo que... No hacer muchas cosas Y tampoco puedo viajar lejos Por mucho... A San Martín Centro Y de regreso a mi casa ¿Por qué? Porque ahorita tengo lo que se conoce como una colostomía Es una operación donde el colon Al ser dañado Bueno en este caso que me explotó Y me sacaron 15 centímetros de colon Que ya estaba en estado de putrefacción Donde yo ya tenía lo que es las heces regadas por todo mi organismo O por... Aparte de que me tuvieron que hacer limpieza Al cortarme tuvieron que hacerme una colostomía Esta es sacarme parte del colon Por un orificio que le hacen a mi estómago Y ponerme una bolsa de colostomía Este... Y ahorita lo cuento Con un poco de pena Porque si es algo delicado Y como lo había estado mencionando Es algo que casi no se conoce No se maneja mucho el tema Y hay discriminación Con esto Este... ¿Por qué? Porque la gente al no saber del tema Te ve con asco Te ve... Como que Andas cargando algo Que a lo mejor huele feo Cosa que no Ahorita les explicaré que onda Pero por eso yo no he estado Como que muy activo en redes sociales Poco a poco les iré contando Mi idea es ir Hacer un... Vlog Ahorita Referente a los... A la colostomía Ir explicando el tema De que es una colostomía Este... ¿Por qué tienes un... ¿Por qué andas cargando una bolsita? Pros y contras de tener tu bolsita Este... Y que... No deben de ver mal A las personas que traen Una bolsa Colgando Fuera de su estómago Porque En primeras No es muy cómodo De hecho No puedes dormir Ya Boca abajo Ni de lado Tampoco Este... Salir mucho a la calle Por lo mismo De la discriminación La gente si te mira Muy raro Al ver Que traes algo ahí Y ahorita les contaré Que es lo que Te andas cargando También en esa bolsa Para los que saben Del tema Pues Denme sus puntos de vista También me gustaría Saber que piensan Y... Pues Esto es lo que me ha estado pasando Ahorita Tengo que traer Mi bolsa de colostomía Durante cuatro meses Y durante estos cuatro meses Pues yo no puedo viajar Yo no puedo hacer esfuerzos No puedo comer Muchas cosas Y sobre todo Pues No puedo Pues salir mucho de mi casa Por agarrar alguna infección Y pues ahorita que estamos En tiempo De pandemia Todavía En tiempo de COVID Pues las defensas Todavía las tengo Muy muy bajas Como para Arriesgarme Y salirme Lejos Aparte de que Pues sí En mi caso Sí me da un poco de pena Bueno No solo en mi caso Creo que en el caso De cualquiera Que tenga una colostomía Sí da Da un poco de pena Porque es algo Que ya no controlas Y en el otro episodio Porque esto lo quiero hacer Por episodios Les contaré Qué es lo que no controlas Y muchas cosas más Si alguna duda Alguna pregunta tienen Se las iré también Respondiendo Y iré subiendo los videos Poco a poco Este es el primer video Que hago después de mi operación Y después de De estar en reposo Durante dos meses A ver qué pasa Y a ver qué opinan Yo soy Tana Sánchez Y esta es una nueva etapa De mi vida Que no me esperaba No pensé que me operaran Tan joven O que me pasara esto Tan pronto Pero pues a ver Cuídense Y nos vemos En otro capítulo